Es nacido en la pedurango Es chaparrito no muy alto Su fama solo ha cosechado Es un oscuro colorado Y allá en su cuadra el soñador El chaparrito ya le han apodado Junior Favela que es el dueño De potrillo le ve las ganas Cuando galopa vaya en el llano Le dice abuelo me lo regala ¿Dónde está Carlitos? Claro mi hijo el potro es suyo Si es que lo laza Sus seguidores ya lo conocen Saben bien que siempre responde Nueve carreras alí lo lleva Su pastor Gil Pérez representa El rejoco te lleva por nombre Así lo anuncia la cartelera En la fe Durango Familia Favela Luna Disculpenme si esta vez me agrego Pero me tocó Pero me tocó ver la carrera Allá en Meroco en Camedurango El 6 de agosto para las ferias Por enfermedad Perdió el invito con el asquel en esa carrera En este instante En este instante piden revancha Para en un mes volver a jugarla Al 100 se presenta el tejocote Sabía que las que él no le ganaba Sin cuarta se les vino el chaparro Clareándolo nadie lo esperaba El tejocote se va señores Esperar la siguiente carrera Es consentido el haya en su cuadra Es el orgullo de los Favela El criollito a varios extranjeros Les demostró que aquí se respeta Esto es cierto pariente Allá en 20 amigos La familia Pérez Y la cuadra el soñador Aneljón Pajil Me dice el exorullo Y pa' servirle estoy pariente Soy de dorado Y de los que ya no soy naciente Ganamos con pintachiborones Y esto es lo que pasa que más quiere ¡Viva! De mi trabajo orgulloso estaré siempre Me lo he ganado con el sudor de mi frente Yo no presumo de ser un hombre valiente Tengo de arriba y eso es más que suficiente ¡Viva! ¡Vámonos papá! ¡Vámonos chiquitos! ¡Vámonos! 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 Y de mi trabajo orgulloso estaré siempre Me lo he ganado con el sudor de mi frente Yo no presumo de ser un hombre valiente Tengo el de arriba y eso es más que suficiente Cuando sientas que algo te lastima muy dentro del pecho Solo espero que no sea una herida en tu corazón Tú no sabes lo mucho que duele cuando hay un desprecio Una pena muy grande se siente y con mucho dolor Cuando sientas que el dolor te llegue hasta dentro de tu alma Aunque quieras sentirte valiente tendrás que llorar Porque nadie se va de esta vida sin pagar las que te den Y algún día lo que tú me hiciste lo vas a pagar Porque tú me causas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!